El artista local Denzel Vázquez se encuentra promocionando hace varios días en el distrito de Barranca Bermeja sus sencillos musicales del género urbano titulados Amor de una noche y la calle. Estuve promocionando mi sencillo Amor de una noche y la calle. Bueno, el género que me caracteriza es el género urbano, cosas como rap, dance, golf. Soy muy versátil en tanto a los géneros, pero por ahora urbano. Bueno, desde pequeño he tenido mucho interés en la música, siempre he escrito cosas así y mucho apoyo de mi familia, pero hasta ahora doy como ese paso para cantar, porque siempre era como no, yo solo sirvo para componer y cosas así. El barranqueño Denzel Vázquez, desde que era tan solo un niño, se incentivó por componer sus propias líricas y ahora es cantautor de sus propias canciones, que para este 2020, según el artista, llega recargado de más estrenos musicales. Me colabora un amigo que el nombre artístico es Mala Fama, se llama Sergio y es el que siempre ha estado ahí como Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, estoy como Denzel M, ahí pueden escuchar mis dos sencillos y me pueden seguir en Facebook como Denzel Vázquez y en Instagram como Demo a 20. La producción de su último sencillo titulado Amor de una noche y la calle fueron producidos en el estudio del barranqueño al que conocen como Mala Fama. El cantautor Denzel Vázquez invita a todos los barranqueños a escuchar sus nuevas canciones. Mala Fama Mala Fama Mala Fama Mala Fama Mala Fama